de esta forma la senadora naida venegas cuestionó la junta de control fiscal por pedir que se recorten las pensiones a los retirados cuando ya la pensión que reciben no les da para vivir y catalogó de maltrato dicha propuesta al maltrato esto es maltrato esto es maltrato no podemos continuar con esto y por eso este perfil en nuestro país contra nuestro viejo tiene que cambiar yo estoy totalmente en contra de ese recorte totalmente en contra esto no esto no no es viable no es favorable y no debe ser del mismo modo describió como triste la realidad de los retirados y envejecientes en la isla reconoció que lo que ya reciben no les da para comprar medicamentos ni para pagar agua luz y demás responsabilidades es bien triste yo yo no creo que en el senado nosotros vayamos a votar a favor de una medida tan desastrosa y de una decisión tan desastrosa verdad de la junta es triste es triste porque fíjate la junta dice no pero el que gana mil doscientos dólares bueno pero es que no se puede con un sueldo de mil doscientos dólares no se puede y entonces ellos necesitan tienen medicamentos de mantenimiento sea que eso es hasta el fin tratamientos alimentación muchos no tienen vehículos de transportación pública el pago de luz el pago de agua o sea ellos tienen unos compromisos también y definitivamente se le va a ir el dinero y no solamente ahora o sea ahora mismo estamos trabajando con viejitos que no se toman los medicamentos porque no le da no se alimentan bien porque no le da no todo el mundo recibe una persona de tres mil y cuatro mil dólares hay veces que son trescientos dólares o sea que pretende la junta venegas desarrolló una campaña llamada dibujando una sonrisa en el rostro de nuestros viejos con el propósito de concienciar sobre la importancia de los envejecientes en la sociedad